Eso pasó porque yo fui a la casa de él a reclamarle unos mensajes, que o sea no era la primera vez que me escribían y siempre lo mencionaban a él. Y yo le decía a él, pero él me decía que no conocía y no conocía. Esa es la voz de una joven mujer que en este tiempo tiene 20 años de edad. Ella nos cuenta la triste historia que le tocó vivir cuando aún era una niña de 15 años y que según sus versiones fue abusada sexualmente por el hombre que le decía que la amaba. Ella no se imaginaba que el 12 de enero del 2018 iba a ser el día donde su vida cambiaría luego de ingerir unos alimentos dados aparentemente por una mujer adulta. Entonces pasa que la mamá me dice, pasa adelante, espéralo aquí adentro, dijo así. Y me dice, ¿le sirvo comida? Y yo le digo, sí porque yo no había comido aquí, pues en mi casa. Entonces me da la comida, me da bebida y yo como porque yo supuestamente tenía confianza en ella. Entonces pasa lo siguiente, que yo al momento me comencé a sentir ya rara, como el cuerpo pesado, ya sentía que no era yo. Ya bajo los efectos de un somnífero, a quien llamaremos Mariela, nombre ficticio, nos comentó que se llevó a cabo el abuso sexual en ese domicilio. Luego, la víctima habría sido retirada de esta vivienda y subida a una trisimoto para que la traslade hasta su domicilio. En el trayecto, cerca al ese entonces centro materno municipal, lugar por donde la señorita cayó de dicho medio de transporte, cuyo conductor abandonó el sitio. Una ambulancia del cuerpo de bomberos del cantón Daule llegó hasta este lugar, cuyos paramédicos estabilizaron a la chica y la trasladaron hasta el hospital básico. El padre de la ANS entonces menor de edad es quien ha estado luchando todos estos años para conseguir que la justicia sancione al presunto violador. Se le ha dado larga, se ha dilatado, pero no, hasta la vez no hay algo concreto. O sea, todo lo que yo solicito siempre como que ni se queda, pero se puede sin el olvido porque nunca le toman asunto a uno. Entonces, sí me gustaría que esto llegue a los superiores para que tomen los correctivos y no solamente eso, sino para que se haga justicia, porque no puede ser posible que en cinco años no haya justicia y cada que uno se presenta le ponen mala cara y no debe ser así. Conversamos con el abogado Walter Jaramillo, quien está a cargo de la Fiscalía en Daule y tiene conocimiento sobre este caso. Él nos da detalles del mismo. Esta investigación fiscal ya se encuentra muy avanzada. Ya tenemos el informe investigativo, los informes de entorno social, el informe psicológico, se ha hecho reconocimiento del lugar de los hechos. Pero, por ejemplo, lo que nos falta es la Cámara de Gésel. Se la ha dispuesto por dos ocasiones, no se ha llevado a cabo por razones que no son de inconveniencia de la Fiscalía. Pero ya estamos nuevamente disponiendo esta diligencia. Una vez que hayamos evacuado esta diligencia, de acuerdo con lo que se mencione, la víctima menciona en la Cámara de Gésel, podemos nosotros tomar una decisión. De ser afirmativa, pues lo más seguro es que la Fiscalía proceda a formular cargos en contra de este ciudadano. Que no se dilate más el caso y que haya justicia es lo que pide la joven mujer. Exacto, pido justicia porque ya son cinco años que no se ve ni una respuesta. Entonces, espero que haya justicia y pague por lo que hizo. Con Cámara de Jorge Jiménez, informó para Canal Noticias Douglas Corozo.